Hoy quiero hablar sobre si vale o no la pena ser creador de contenido de Honor of Kings Y es que si, la gente a la vez de crear contenido tiene ideas curiositas Complicadas de explicar si a mi me lo preguntas, pero también curiositas Tiene una concepción muy rara sobre lo que significa crear realmente contenido Entonces el día de hoy quiero dedicar este video especialmente para todas las personas Que están empezando a hacer contenido o que en su defecto quieren crear contenido de Honor of Kings Y es que por ahí han pasado bastantes cosas y Honor of Kings está teniendo cierto problemilla Con algunos creadores de contenido que digamos que tienen una idea errónea de la vida prácticamente Y están culpando a todo mundo por eso Entonces dicho todo esto quiero decir que esta es por lo menos mi experiencia y mi perspectiva Lo que significa que si alguien lo ha vivido de forma diferente pues no podemos coincidir Y tampoco debemos hacerlo Entonces dicho todo eso vamos a comenzar hablando sobre si es o no rentable crear contenido para Honor of Kings Y aquí he de decir que no Esperen, esperen, antes que me funden, antes que me funden porque yo lo sé, yo lo sé ¿Por qué digo que no? Porque mucha gente cree que la empresa tiene la responsabilidad de pagarte por crear contenido Y aquí es en donde la gente comienza a tener esos problemas de no comprender de qué trata este tema La empresa no tiene la obligación de estarte pagando económicamente por crear contenido ¿Por qué? Pues básicamente porque tú no eres un empleado suyo Crear contenido es algo que se hace de forma independiente Salvo que tú seas contratado como su creador de contenido Cosa que pues va a depender de la empresa Ni siquiera va a depender siempre de ti No es como que tú digas Hola querida empresa multimillonaria Quiero que me des trabajo Me lo das Y que la empresa diga Órale va te lo doy y listo No se trata de eso Realmente son muchas las cosas que tienen que pasar Para que una empresa diga Pues quiero que sea mi creador de contenido Exclusividad bla 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 Y te encarga de esto y esto y te pagamos esto y esto y esto Entonces no a nivel rentabilidad no La empresa no te paga por crear contenido Y a pesar de lo que la gente puede creer Tampoco la empresa tiene la responsabilidad de pagarte por crear contenido Al fin y al cabo la creación de contenido es como ser tu propio jefe Es algo que tú decides hacer Es algo a lo que tú le dedicas tiempo Es algo de lo que tú tienes que crear tu propio proyecto Tus propias ideas, tu propio todo Entonces si tú quieres crear contenido con la idea de que la empresa Te paga al instante Desde ahí ya estás teniendo problemas De que no comprendes de qué va esto Ahora si tú me dices Bueno Ken, significa que tú no ganas ni un centavo Ahí va a otra cosa Y es que yo una cosa que he dicho siempre Es que lo que gano o dejo de ganar Es por el trabajo que hago Y el trabajo que hago es mi contenido Básicamente cada video que ustedes ven Me genera a mí mis ingresos Y tú me vas a preguntar Si me da mucho o si me da un poco Bueno, depende realmente de la cantidad de views que tengas De el valor que tengan esas views Y también va a depender mucho del país en el cual estés Porque es una realidad que en otros países pagan mucho más Ajenos a Latinoamérica Por ejemplo, alguna vez vi que en Estados Unidos Te pagaban en torno a los 14 o 17 dólares por cada mil views Que en Europa te pagaban en torno a los 4, 5, 6 euros En torno a las mil views Pero en la TAM el precio promedio de las mil views Suele estar en un dólar Entonces debes de considerar esto Es verdad que puede variar un poco Porque a veces tiene que ver la retención A veces tiene que ver el tipo de contenido A veces tienen que ver varias cosas más Pero en general el promedio es que en Latinoamérica Te pagan un dólar por cada mil views Entonces debes de considerar el hecho De que aquí en YouTube se gana con base En lo que te estén viendo Si hablamos de otras plataformas Bueno, en prácticamente todas las demás plataformas Dependes de donaciones Dependes de lo que la gente te quiera dar De lo que la gente te quiera pagar Lo que significa que si tú no tienes gente Que esté dispuesta a darte de su dinero Tú no vas a ganar nada de dinero Entonces considera realmente Si tú puedes vivir bajo ese concepto De que si no te da dinero la gente Tú no ganas dinero Y considera también que la gente No tiene la obligación de darte dinero Es algo que pueden decidir hacer Es algo que Oye, tu contenido vale la pena Yo quiero dar mi pequeña aportación Óyeme que es bien Yo doy mi aportación Pago mi impresión semanal O te dono una vez al mes Lo que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo Eso es decisión de la gente Tanto en TikTok Como en Twitch Como en Kik Como en cualquier otra plataforma También Facebook, etc. Todas esas plataformas La única forma que tienes para ganar dinero Es a través de publicidad O sea que tu contenido Lo abras a que tenga anuncios Y que a través de esos anuncios Te den una pequeña cantidad de dinero O también que la gente te duele directamente Realmente por publicidad O por anuncios He de decir que por no ser mi experiencia YouTube y Facebook son los que más pagan Lo de Twitch es una miseria Y realmente los anuncios suelen ser muy molestos Entonces Considera esto Para que tú te des una idea Considerando que hagas stream Todos los días Que tengas en torno a los 20 o 30 viewers Que es el promedio en Honor of Kings Y que hagas stream Todos los días Unas 3 o 4 horas al día Pues en puros anuncios Estarás sacando como 7 dólares al mes ¿Qué haces con 7 dólares al mes? Pues no te compras ni una skin Básicamente no te compras Ni una puta skin en este juego Y recuerda que no puedes sacar dinero Hasta llegar a un umbral Y esto lo tienen todas las plataformas Tienes que llegar a un mínimo de dinero Para poder sacarlo Entonces Te estarás dando cuenta De que por ejemplo Twitch de anuncios No vives En Facebook Más o menos sí Pero depende no de tus streams Sino que de tu contenido de videos Tu contenido Multimedia Entonces Son varias cosas Las que pueden terminar afectando La verdadera forma En la cual tú puedes sacar plata De la creación de contenido Es a través de publicidad Y de colaboraciones No colaboraciones Con otros creadores de contenido A menos que les cobres Cosa que yo sé Yo sé que hay gente Que si te cobra Por aparecer en un maldito video tuyo Entonces Pues por ahí puedes sacar dinero Pero también Debes de tener números Para esto O sea Que si no tienes números Es muy difícil Que una empresa diga Yo te voy a pagar Por tu contenido No Debes de tener Primero números Y estos números Deben de estar En diferentes plataformas Entonces Todo esto lo tienes que tener en mente Si lo que tú quieres Es ganar dinero De Honor of Kings Ahora si tú me dices No me interesa ganar dinero Como tal Pero con que me den cosas Dentro del juego Etcétera Pues si que me gusta Si que me interesa Y si que me gusta Bueno Aquí entra otro tema Y vamos a lo mismo La empresa no tiene la obligación De darte cosas Por crear contenido Sin importar que no sea dinero Y que sean cosas dentro del juego No tiene la obligación Ellos deciden darte Un pequeño bonus Y este bonus Es a partir De la cantidad De seguidores que tienes De la cantidad De visualizaciones que tienes La retención El contenido que haces Son varios factores Los que te vienen afectando esto Tendrías que preguntar A los admis Para que digan Absolutamente todo Si es que tú quisieras Pero Vamos exactamente A lo mismo Debes de tener Cierta cantidad De números Para poder Tener estos beneficios Y ahí entra el problema Cuando yo les digo Que hay creadores de contenido Que se han vuelto Un problema Para Hawk Me refiero A este punto Este punto En el cual Creadores de contenido Que se les dio la oportunidad Para que pudieran Empezar a crecer Con Hawk En vez de querer Crecer Con Hawk O sea De la manita Que fueran de la mano Para crecer Lo que quisieron Fue que la empresa No solo los hiciera crecer Sino que también Les premiara Por eso Entonces Mucha gente Que entró Al programa De creadores de contenido De Hawk Para tratar De crecer Entraron Con la idea errónea De que la empresa Les tenía que pagar Con dinero Les tenía que pagar Con cosas sin game Les tenía que dar Publicidad Y que ellos eran Más grandes que la empresa Que el videojuego Que todos los demás Y pues actualmente Que ya no estarán en el programa Le están tirando mierda Al juego Entonces Si hago este video Es en parte para eso Para evitar Que ustedes tengan Conceptos erróneos Sobre la creación De contenido Y también para evitar Que en un futuro Terminen funando Al juego A la empresa O a otros creadores O a otros creadores De contenido Entonces Debes de tener Ciertos números Para cualquier tipo de cosa Si Eso es una realidad ¿Cuáles números? Pues la verdad Que va a depender De la empresa Del requisito De lo que quieras obtener De todo eso Las variantes Son varias Y no te las puedo contar Todas yo Porque yo tampoco Tengo ni la menor idea De qué es lo que tú busques Pero Si yo te puedo decir algo Es que Hawk Hawk es una buena Plataforma para que Empieces a hacer contenido Pero Debes de ser consciente De que Este es un contenido De nicho No es Honor of Kings Un juego Que sea viral O que te dé Un Nivel viral En cuanto a la creación De contenido O sea que Jugando Hawk No vas a ser un Mariana No vas a ser Pues yo que sé Un Hilo Juan Todos esos creadores De contenido grandes No vas a ser ellos El promedio De los creadores De contenido En cuanto a views En stream Está en torno A los 30 y 40 viewers El promedio De views En los videos Está entre Los 700 y 1000 views Hay algunos Que es verdad Que tienen mucho más view Pero pues Pasan cosas con ellos Un ejemplo de eso Es Navaja Navaja tiene una comunidad Muchísima más grande Tiene más de 200 mil seguidores Blablabla O sea es obvio Que le va a ir mejor Que a los demás Lo raro sería Que no fuera así Pero Si te das cuenta Los números tampoco O sea de 200 mil seguidores A 5000 views No es mucho Entonces Debes de ser consciente De eso Ni la empresa Te debe pagar Ni te debe dar Cosas in game Y la principal razón Por la cual Debes de crear contenido Realmente debe ser Por gusto Por hobby Por experiencia Por ti mismo Por ti mismo En cuanto a si vale o no la pena Va a depender completamente De ti mismo A nivel económico Yo digo que te pongas a trabajar En algo más regular O que busques un juego Que sea Viral Un videojuego Que tenga mucho más alcance A nivel De satisfacción De gusto De placer O sea Cosas tuyas Creo que siempre Va a valer la pena Que tú seas feliz Con lo que haces Y yo por ejemplo Soy feliz Haciendo contenido de Hawk Entonces Pues aquí ando Pero Ahí la respuesta La vas a tener Tú